¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo les va? Los saludo a GoogleGames aquí con un nuevo video después de ya mucho tiempo de haberlo dejado de Team Fortress 2 La verdad voy a manquear mucho porque yo jugaba en laptop y ahorita estoy con mouse y teclado y es un es un collon boy y bueno a ver, vamos a ver, extra carga vamos a jugar este la verdad me costó un pedo porque como ya no tenía todos los programas como antes me costó un poquito lograr hacer que funcionara todo bien, pero bueno a ver que pasa ya van a ver morir mucho, tal vez callad un rato por tiempos, por ratos por lo que apunto y todo eso pero bueno espero les guste y si es así ya saben, dedito arriba like y tengo que andar rellenando, ahí está ¿Quieres que otro? No vamos a vamos a hacer sniper, a ver como nos va de sniper a ver, a ver yo soy del equipo rojo así pero mi equipo en donde está pero que se mide hasta allá es que yo soy de los que cazan con razón a ver, a ver órale 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 no importa le hice mucho daño a ver, vamos a cambiar este es un video vamos a hacer la de terminator reaparece reaparece pero bueno también para les quiero comentar que de la historia la verdad me están haciendo un poquito wey y bueno a ver que pasa la voy a hacer en esta semana y ahora si puedo jugar cualquier juego que ustedes me pidan así el que sea directamente el que sea no importa y bueno ahora si vamos vamos a matar a esos tipitos que por lo que se ve son muy buenos si me vieron en donde estaba no huyas what que fue eso que me noqueo oh my gosh no saben que vamos a jugar con mi maldito oh pero estoy mankeando mucho hace mucho que no jugaba esto oh pero están destruyendo mi no están construyendo que están haciendo ahí bueno a ver a ver a ver corre lo que me gusta de este tipo es que me puedo camuflajear quien me quemo a ver a ver a ver oh me descubrieron oh por dios pero me descubrieron muy rápido a ver es que todavía no me acomodo ninguno ya saben y todo eso pero bueno a ver no sé cuánto voy a grabar yo creo que como no sé yo voy a grabar así por grabar ya su puta madre para pasarnos la de puta madre oh pero te vi amigo no pero por qué haces ahí qué te pasa por qué haces eso eso no se hace casi me da ese perdón que de repente me queda callado y con cara de imbécil pero ya saben así es esto de apuntar recarga reloading no 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 pero qué te pasa vamos dele equipo métanle bien métanle bien no pero me cae me van a volar la cabeza yo lo sé a ver por aquí se fueran unos vamos a ver si me sale primero agarro vida oh me mató su pinche tarra yo pero mi equipo va a perder por qué oh tengo nuevo vale reanudar partida ahorita no tengo tiempo para estar equipándome cosas reaparece 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 por la chucha reaparece ahí está a ver vamos a ver vamos a disparar como pinches locos este es mi sniper sé que hay un tipo acá arribita pinches pinches no ya no está ahí arribita dónde están esos tipillos tipillos amigos amigos míos dónde están dónde están oh mi primer muerte aquí oh pero este tipo llegó con una motosierra no creo era como un serrucho o cual motosierra oh pero esto mi equipo es muy malo qué están haciendo oh mira qué inteligentes se están construyendo a ver no quiero saber ni cómo vamos en estadísticas porque de seguro vamos como la reverenda mierda asómate oh casi le doy a ver me la juego vamos 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 asómate 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 no pero me voy a matar no pero me no pero qué les pasa a todos estos tipos qué se creen a ver vamos a cambiar no me gustó a ver ese trae como que una escopetita por lo que la otra vez llegué a ver pero a ver veamos cómo vamos cómo vamos voy como el hoyo ya lo sé estoy manqueando no no he matado a uno apenas no importa este trae escopetita mi arma favorita a ver vamos 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 luego ni siquiera veo mi equipo pero bueno vamos muere oh ahí está oh no pero me están dando vamos 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 go 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 avancemos avancemos sin miedo sin miedo no si con miedo allá hay un tipo muere muere hijo de tu madre me están quemando fuego fuego si amigo vas caminando en llamas cómo no va a haber fuego sé que por aquí luego se ponen puta baja ¿qué es eso? no sé yo lo agarro oh vidita oh pero lo vi desintegrarse pero no le di nada vamos fallé ah dios mi equipo dios mi equipo y encima los están matando todavía a lo gandalla a ver a mi ahora que me toca defender mover ay me toca defender no si defender porque ese amigo va cagado de vida está está envenenado que comió a ver vamos a poner a lo chayita ahí está todo el equipo es que tiene un montón de médicos con razón por qué tienen tanto médico ahí es lo que yo quisiera saber ese amigo salió volando a ver ah está en la posición no me puedo agacharse vamos vamos aquí es como que salen y quien muere muere no sé por qué hacen eso pero es así así que bueno salí salí vamos 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 va por atrás bien hambrientes ahí bueno a ver vamos vamos oh pero me desintegraron este este personaje me gustó pero con la escopeta de lejos no es muy buena verdad creo que no a ver en lo que reaparezco díganme qué juegos quieren que juegue y yo los juego y los grabo últimamente me dijeron que grabara uno de muy gay porque es de porno demonitos bueno no no es de porno demonitos pero es de hombres dibujos besándose o sea ni siquiera son humanos son hombres pero dibujitos pero besándose ahora no puedes ir en tu lanzallamas ¿verdad? no puedes hija de tu madre oh pero ¿dónde sí me quemó? ¿qué le pasa? o sea están viendo como yo me voy por uno y todo eso y no y no se puede no se puede ¿por qué no se puede? porque no te ayudan así que a ver vamos a ver si ahora sí se puede ah sí ¿a qué me quedé? me lo están pidiendo y yo estoy viendo si lo voy a jugar no sé si me vayan a meter strike por mostrar esas cosas pero pues yo estoy para complacerlo hasta también me pidió la misma persona me pidió el de Circus Charlie no sé el que sea viejo ya lo conocerá muere muere hijo de su madre vamos a ver si aquí sirve el sniper porque he visto que no han avanzado me pidieron Circus Charlie ese jueguito muy curiosón de ¿cómo se llama? de un circo valga la redundancia era bueno era bueno ese juego no pero le van a meter ¿vieron? ese espía ese ente maligno de ahí sí bueno a ver vamos no sé yo creo que voy a dejar de grabar hasta cuando acabe la ¿cómo se llama? la musiquita que estoy escuchando yo de fondo no sé si se escuchará en el video pero bueno yo la estoy escuchando dame la cabecita ahora parece el tiempo se está cubriendo deja de me desintegraron y encima me está dominando la puta madre a ver vamos a ver también me están pidiendo que continúe el listgram ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer muy pronto y bueno juegos de terror ahorita escasean así que si encuentran uno bueno díganmelo yo estoy planeando jugar un juego que se llama Evil este ya mero lo jugaré no digo cuándo por lo mismo de que ya ven dije no me va a tardar segurito no me va a tardar y ya cuánto tiempo llevo sin subir video pero bueno así que vamos oh pero estos tipos lo trajeron hasta acá en lo que ya respawneé que les pasa que se creen a ver ese amigo de ahí es valiente veamos vamos a darle apoyo el espi se fue por allá estos tipos están haciendo masacre aquí wow pero esperen tranquilines acabo de llegar acabo de llegar acabo de llegar no pero lo vieron yo iba llegando así y todos salen eso no se hace a ver ok ok a ver ya vamos ya vamos aparece esta están pidiendo médico por ahí así yo estoy queriendo jugar Evil y bueno dejamos de hablar de eso y concentrémonos en la partida que me han matado demasiado he matado he hecho tres puntos por el amor de dios eso eso no es muy bueno verdad hacer tres puntos no es muy bueno ah pero vamos vamos ahí está se murió pero por qué no me cuentan la asistencia o algo si yo también le pego no importa qué un franco no un espía a ver espía contra espía alguien ha visto ese alguna vez yo sí pero como salta ese tipo una espía sí amigo ya te estoy haciendo el caso me estoy regenerando como espía tranquilo tranquilo oh tengo un amigo espía vamos vamos ah pero como me ignara al fin lo maté de un hit uy a ver me paso para acá nada más que necesita ver a su equipo pero bien para ver qué les falta y camuflajearme a ver a ver a ver a ver ¿por qué no le disparó? me cago en la puta yo acá concentrado vieron mi cara de concentración hacia la torretita y me cago en la puta has igualado tu récord de víctimas como spin en esta ronda o sea solo he matado a uno a uno y eso no se hace o no debería de ser así pero bueno a ver vamos a darle vamos a meterle candela vamos a meterle el flow y a ver no sé si se escucha la música pero si ven como muevo la cabeza así como imbécil es por eso y quiero que me comprendan quiero que me entiendan esto es como que muy muy este muy complicado de por sí estar hablando y todas esas cosas como para que yo ya me confundí a ver esto es difícil de por sí difícil es grabar porque tienes que estar concentrado en lo que dice ahí más bien en lo que pasa ahí en lo que tú tienes que hablar y todo eso de por sí soy imbécil yo y ahora imagínense todo eso se me acumula por eso es que es que yo no soy malo no no yo no soy malo lo malo es que estoy hablando deja de curarte chinga oh pero aquí hay mucho terminator hubo me mató que me mató ah pero por dios se me están durmiendo las piernas ah porque me pasé justo ahora perdón si ya no hablo por sí no hablaba pero perdón si no hablo tanto es porque No estoy acostumbrado todavía a hacer videos Pero es algo que me gusta ¡Muere, hijo de fruta! ¡No importa! ¡Mate a uno! Por lo menos ya no me están dominando Yo no me siento tan dominado ¡Ah, por cierto! Ya se me estaba olvidando Tengo autorizados ya los live stream Pero no voy a ser Bueno, tal vez haga uno de prueba Pero no lo van a ver ustedes Obviamente no lo van a ver ustedes Pero ya cuando Si es que esta comunidad crece o no crece Ya con los que tenga Pero que ve que estén al pendiente de los videos Tal vez este Me anime y haga uno Así casual ¿Dónde quedó la pinche vagoneta? ¡Vagoneta! ¡What! Me cago en el espía de... ¡La madre! Y este... Y bueno, si conocen a alguien que también haga videos Que quiera grabar conmigo ¡Adelante! Por mí no hay problema Yo estoy... Disponible por así decirlo Solo que me digan bien cuándo y bla 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 Y yo grabo sin problemas A ver... Vamos, vamos Vamos a tanquear Ese tipo de ahí está... Ah no, es una torreta Es que no ve a nadie ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Ese puto espía de mierda! ¿Por qué? A ver, vamos a cambiar Ya me agarró Dios y ese tipo Otra vez este tipo El de la escopeta También he estado pensando En grabar El juego que les digo Que es de hombres Que se llama T-Words Pero A ver Esperen, esperen, esperen Ese tipo me dio una idea Pero el problema es que No sé si me vaya con Con lag el servidor Porque mi internet no es muy bueno Por eso es que voy a hacer una prueba de livestream Si no van a tener que hacer Livestream Aunque sea hablados Muérete hijo de tu madre Muérete 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 No recargues Y muérete No vamos Vamos por el tipo Duro ¿Qué se cree? No importa Me lo llevé con él Cría Me lo llevé conmigo Ya llegan Oh, hace una habla hispana A ver ¿Con cuál era? Defendamos Defend... Damos Ahorita me van a decir Pero tú no estás haciendo nada A ver, a ver, a ver Metan granada Para todos lados Háganse granaderos Eso, eso Que se mueran Que se mueran Los hijos de su madre No No Por otra vez Me mató Otra vez Ese tipo Me mató ¿Por qué? A ver No No, 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 no Yo no quería eso Atrás Tampoco quería eso Atrás Yo quería ser Sniper Se unir el equipo Ok Bueno Bueno Ya se acabó la lista De reproducción Así que Justamente Se acaba La música Se acaba La partida Ganamos Esperemos No Quedamos Espero Espero les haya gustado Se va despidiendo Google Games De este Nuevo video Después de un montón De rato Así que, bueno Espero vernos ya más seguido Ya no tardarme tanto Y bueno, ya saben Si les gusta, like, comentar, pasar Bla, bla, bla Pegarlo en Facebook, pasárselo a sus amigos Y quien no les caiga bien, ¿por qué no? Así que bueno, eso sería todo Google Game se despide, nos vemos, chao